Casi, casi podíamos decir que se está estableciendo ya una tradición, que es la de que aquí en Madrid, el Día de la Recolección, se presente algún producto editorial, si podemos decirlo así, de cierto relieve, de cierta importancia para la orden. El año pasado, si recuerdan, el día 5 de diciembre, fue aquí la presentación del segundo volumen de la historia de los Agustinos Recoletos, del padre Ángel Martínez Cuesta, y este año tenemos la oportunidad de presentar un documental. Se podría, al menos yo tengo la tentación, y en parte no la voy a resistir, de comparar los dos productos. ¿En qué se parecen o en qué se diferencian el volumen de mil y pico páginas del padre Ángel, que presentábamos el año pasado, y esta cosa tan menuda que se la lleva el viento, y fina, este disco que se titula Agustinos Recoletos en un mundo global. ¿En qué se parecen? El libro, pues, parece que es algo sólido, algo estable, permanente, hecho después de muchos años de toda una vida de investigación. Este DVD, pues pudiera pensarse que es algo superficial, efímero, que mira más a la estética, a la presentación en plan moderno, brillante, de colores, de imágenes, de músicas, y que es menos sustancioso. Sin embargo, esta primera impresión sería engañosa. Son ciertamente dos productos que no hay por qué comparar, no vale la pena, pero sí se puede decir que cuando menos, cuando menos hay una continuidad clara entre los dos productos, entre el libro y el disco y el vídeo, y que los dos se complementan. De hecho, la parte que vamos a ver, la primera parte, encontrarán ahí muchas veces, a alguno quizá le parezcan demasiadas veces, al mismo autor del volumen que se presentaba el año pasado, el padre Ángel Martínez Cuesta. La primera parte que vamos a ver trata de la historia y del carisma. Y en este vídeo, yo diría más que en el libro, el padre Ángel Sienta Cátedra, diciendo muy en sustancia lo que es la Orden y lo que pretendemos ser los Agustinos Recoletos. ¿Cómo surgió este producto? En el capítulo del año 2010, la Orden se había fijado el terminar y publicar tres libros importantes. En realidad, algunos de estos libros se tenían que haber publicado ya antes. Lo habían mandado capítulos anteriores. Uno era el libro de las obras completas de la Madre Mariana de San José. Otro era un nuevo volumen, el volumen número 13 de las Crónicas de la Orden. Y terminar, se decía, el manual del padre Ángel Martínez Cuesta. El manual, lo que iba a ser el manual, al final han sido tres tomos, o son dos tomos, y el tercero que falta por salir. El segundo se terminó, y estos tres volúmenes, mandados por el capítulo del 2010, se llegaron a concluir y a publicar dentro de ese sexenio. Sobre el vídeo no se decía nada en aquel capítulo del 2010. No había nada mandado. No había nada mandado por el capítulo, pero sí era algo querido. Y era un empeño personal del padre general, que salió entonces elegido, el padre Miguel Miró, que luego él intentó, a lo largo del sexenio, intentó que este vídeo se hiciera. Pero no se veía la posibilidad, no se veía cómo hacerlo. Se pensaba en lo que quizá está más de moda, que es lo que se llama un vídeo institucional, un vídeo breve, tres, cinco minutos, siete minutos, como mucho, donde se presentara como en un flash, pues, a ser posible, deslumbrando al espectador lo que se quiere que sean, o lo que quiere parecer, o quiere aparentar los Agustinos Recoletos, la orden de Agustinos Recoletas. Esta era quizá la idea primera. Se consultó incluso con algunos técnicos y no se le vio salida a aquello. Y ya casi, casi había caído en el olvido la idea del documental cuando hace, pues, como dos años, creo que era febrero, Agustín, del año 2015, acababa de salir este documental, que conocerán, espero, casi todos, se titula Agustín de Hipona, es un reportaje hecho en los lugares actuales donde San Agustín vivió en su tiempo y, a partir de esos lugares, se cuenta la vida del santo y el autor de este reportaje es Agustín Remesal. Coincidimos con él cuando él fue a presentar el documental en Roma y, entonces, volvimos a la idea que ya estaba casi olvidada, como digo, y, hablando con él, le planteamos, le preguntamos a ver qué posibilidades había. Y él, que peca de optimista y de lanzado, pues, dijo que perfectamente se podía, que él se ofrecía muy a gusto. Creo que ni él mismo sabía cuál iba a ser el producto. Seguro que no lo sabía porque no sabía con qué material, qué barro tenía a disposición para poder plasmar. Sin embargo, aceptó el envite y se puso y nos puso a trabajar. Nos pusimos primero a recopilar el material que había. Hubo que hacer una rebusca por todos los rincones de la orden, pidiendo los vídeos que estaban hechos en estos últimos años y todos ellos conseguir, de todos y cada uno de ellos, un ejemplar y remitírselos a él, a Valencia. Y él, allá, los iba estudiando, los iba confrontando, iba entresacando lo que le parecía de interés e iba juntando material. Un material, en principio, como pueden suponer en bruto. Poco a poco, lo que había nacido como idea germinal de un vídeo institucional, fue tomando cuerpo, fue tomando cada vez más extensión y se fue viendo la posibilidad de hacer un documental ya más amplio. y hubo que completar también, también en esto Agustín fue muy generoso, dispuesto en todo momento a hacerlo, incluso con sus propios medios, con su coche y con sus cámaras, a girar por distintos lugares de España, filmando en algunos lugares, se desplazó incluso con su esposa hasta Colombia, porque obviamente no se podía contar la historia de la orden sin un buen material de Colombia y no había mucho material, pedimos de Filipinas, que era el tercer polo, pedimos que allá pues hicieran algo nuevo y ya con todo este material acumulado y del que él había ido seleccionando y había ido elaborando un boceto, pues se puso como última tarea a hacer el guión. El guión es enteramente suyo, lo único que, bueno, algunos tuvimos la oportunidad y el honor también de colaborar con él, quizá de discutir no poco con él y bueno, al final ya vino la elaboración final del documental. Resultado, lo que podrán encontrar en este DVD y lo que todos podrán llevarse a casa es, pues, obviamente, no un anuncio, no es una valla publicitaria, no es una pegatina, no es una marca que se vende, sino es un producto amplio, extenso, que explica, que describe cómo nacieron, quiénes han sido y quiénes son los Agustinos Recolectos. La calidad, la calidad es, vamos a decir, profesional, que es algo que quizá no compromete demasiado, las imágenes, él solamente seleccionaba imágenes de alta resolución y en cuanto al guión, personalmente, yo creo que es un guión compacto, que da unidad a todo este material variado que él ha ido elaborando, es un guión suficientemente sólido y trabado que realmente cuenta una historia y que, en conjunto, el video este nos puede ser útil, nos va a ser a todos útil en el nuestro entorno de la orden y en nuestra vida personal. Tiene, obviamente, ciertos límites, encontrarán ciertas lagunas, pero esos límites y esas lagunas se deben, pues, al escaso material con que se contaba. La utilidad que todo esto puede tener y con esto empalmo ya con la, incluso con la humilía y con el el lema que ha salido del capítulo general, el lema que habla de ser creadores de comunión, este creo que va a ser una herramienta muy útil para fortalecer la comunión, para conocernos mejor unos a otros, para conocernos, diríamos, en el plano horizontal, tenemos que afrontar una tarea de reestructuración en la cual hablo de los frailes, se van a encontrar formando parte de la misma provincia frailes que proceden de lugares y de tradiciones, en letra pequeñita, pero al fin y al cabo tradiciones muy distintas, frailes que quizá no se conozcan, van a tener que hacer, vamos a tener que hacer todos un esfuerzo para fortalecer esta comunión, yo creo que este va a ser un material muy bueno para conocernos un poco mejor, para salir de nuestras, de nuestros límites provinciales y de nuestras tradicioncillas y nuestras costumbres, mirar por encima de las bardas de nuestras casas, de nuestras provincias y de nuestros países de procedencia y conocer mejor al hermano que está en el otro lugar y también va a fortalecer o puede porque al final todo va a depender de nosotros, va a fortalecer la comunión en una línea, en la línea del tiempo diría yo, yendo hacia el pasado y seguramente también proyectándonos hacia el futuro, yendo hacia el pasado quiero decir, nos va a ayudar a conocer mejor nuestra historia, nuestros lugares emblemáticos pero en los que ya no estamos y nos va a dar nos va a fortalecer también nuestra identidad y sacaría ya para terminar una lección una lección que creo que tiene que ayudarnos en el futuro digo que las deficiencias del disco son deficiencias porque diríamos porque ha faltado la comunión porque a la hora de la verdad vídeos los vídeos que hemos rebuscado por tantos rincones los vídeos estaban incluso hay más vídeos hechos que no hemos conseguido localizar ¿por qué? porque cada quien estaba mirando vuelvo de nuevo a lo mismo estaba mirando en su rincón y si habían hecho un vídeo en Panamá pues a lo mejor en Costa Rica que es el país que está encima no lo conocían y a lo mejor ni siquiera lo conocían en la curia provincial a la que pertenece Panamá o quien sea entonces creo yo que esto nos tiene que llevar a un proyecto de futuro que es el de pensar ya en un segundo documental mucho más uniforme donde todos los lugares y todos los integrantes de la orden y de la familia agustiniana tengan su voz hayan tenido ocasión de hacer su vídeo y se pueda poner en común este material que en el futuro sí será conocido por todos y una última consideración ya casi casi es una nota de publicidad ya sobre el uso y la distribución del vídeo del documental no sé si cuando digo vídeo Agustín no sé si si hablo bien o si lo estoy rebajando de categoría acaba de acabamos de vivir el el viernes negro el black friday estamos en vísperas de navidad estamos en el tiempo por lo visto de los regalos y en una cultura que es que valora valora excesivamente incluso los regalos pero yo creo que este sí es algo o esto sí es algo que hay que regalar